Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Chincharraviña un jueves más. Ya es habitual, lo vemos cada temporada, que alguna prenda básica de fondo de armario se convierta en tendencia. Eso es lo que ha ocurrido precisamente con la falda denim, con la falda vaquera, de mezclilla, de jeans... Hoy veremos algunas ideas de cómo usarla de manera estilosa, siempre enfocándolo todo desde el punto de vista de la asesoría, ¿no? Vamos a dar tips que puedan servir a diferentes tipos de cuerpo para que todas salgáis de aquí con alguna idea que podáis usar en vuestra vida diaria. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. La de largo midi, de corte recto y abertura delantera, es la que está en tendencia. Esa es la que más se lleva, pero no por eso va a ser la única que podáis usar. Os animo a que tiréis de la que ya tenéis en casa y si veis que está muy anticuada o que ya no os gusta como queda, pues entonces sí que vayáis a comprar una. Si eres de baja estatura, probablemente el largo midi no te va a gustar como te quede. Aunque el tema de tener la abertura en medio va a ayudarte a estilizar un poco, así que te diría que no la descartes sin probártela. En cuanto a la talla, en cuanto al volumen, no es algo que importe a la hora de usar esta prenda. Simplemente te diría que si tienes una tallita más grande, escojas las que tienen el azul denim este más oscuro, el vaquero clásico de toda la vida o incluso negra. También debes tener en cuenta que el vaquero este lavado que hace así como agua, aumenta visualmente el volumen. Cuanto más homogéneo sea, menos va a ensanchar. El corte recto sería el universal, el que va a favorecer a todas. Y simplemente hay un tipo de cuerpo que debería tener cuidado con algo especialmente, que es el cuerpo de triángulo invertido, en el que la parte de arriba, el tronco, el pecho o los hombros, son más anchos que sus caderas, eviten las faldas demasiado entubadas de abajo. Porque va a acentuar más esa forma en V que queremos evitar. Así que mejor las falditas o rectas o que tengan un poquito de campana por abajo, que abran un poco. He estado buscando inspiración y viendo los looks que más se repiten con esta prenda. Pero antes de enseñaros los más populares, quiero mostraros cómo la uso yo. Bueno, cómo la uso yo mayoritariamente porque me la pongo de muchas formas. Pero de la que más tiro últimamente es la de llevarla con sudadera. Son dos prendas que casan fenomenal. Y si tienes un estilo casual, te gusta ir desenfadada, te gusta ir cómoda, esto es algo que funciona muy bien. Unas zapatillas deportivas de estilo retro, las Reebok, las Adidas Samba o si tienes las Converse de Loneta, las que no son de botita, también van fenomenal con este rollo de outfit. Me encanta llevar la sudadera con camisas de bajo bonitas, con camisas que tengan alguna puntillita o algún volantito. De hecho, es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y las botas metalizadas de caña alta. Sé que puedo parecer pesadita ya con ellas, pero de verdad que no lo hago con el ánimo de meteros las botas en la cabeza. Sino porque recibo todos los días algún comentario, algún mensaje en el que me pedís que os dé ideas de combinación con estas botas. Porque las habéis comprado, las pedís, os encantan, pero después os llegan a casa y algo tan llamativo, tan especial, no sabéis muy bien cómo combinarlas. Podéis usar botas de otro color. De hecho, hoy voy vestida así, justamente así. Sudadera, la camisa bonita debajo, mi falda denim, que en este caso es negra. De todas las que tengo, es la que más me pongo. Aunque todos los clips que he grabado en el vídeo es con la de color denim, más que nada, porque sé que es el color que tenéis la mayoría de vosotros. Antes de seguir avanzando, os cuento que la mía es de mango. La que llevo puesta negra y esta. Las dos son de allí. Y sudaderas de este tipo podéis encontrar en Bershka, en Pull&Bear, en Primark. En este caso, yo me he puesto el abrigo azul marino. Hace unos días, por Instagram, os estuve haciendo una mini encuesta preguntando qué opinabais sobre abrigos de este color. Yo me lo compré con muchísima ilusión. El año pasado o el otro, no lo recuerdo bien, en Massimo Dutti. Un abrigo de buena calidad, ya sabéis los precios de allí, que son bastante altitos. Y es una de esas compras de las que yo me arrepiento, o al menos una de esas compras a las que no le doy casi uso. Mi conclusión, después de estudiar un poco el tema, es que la mayoría de la ropa que tengo en el armario o es de color negro o combina muy bien con el negro. Muchas de vosotras, de hecho creo que en la encuesta ganó, decíais que era un básico y que por supuesto era un color imprescindible. Y por eso desde entonces estoy intentando introducir alguna que otra idea con abrigos de este color. Que vosotras podáis ponerlo en práctica. Y otra de las ideas o de las combinaciones más repetidas con este tipo de falda es la de llevar en la parte de arriba o un jersey o una rebequita o una chaquetita en beige, en camel, en topo y combinadas con botas del mismo color. Y hablando de botas, una de las dudas que más os surgen o de las cosas que también más preguntáis es qué tipo de calzado puede acompañar a este tipo de falda, sobre todo con ese largo. A mí personalmente me encantan las botas de caña alta. Creo que estilizan más, sobre todo si son de este color, de un color que no contraste mucho con la piel. Y si tienen un poquitito de tacón, mejor que mejor. Ya sabemos que este largo es muy traicionero. Y te puede quedar fenomenal, fenomenal o te puede arruinar la imagen. Es tan sencillo como intentar tener un poquito de cuidado con todo lo que pongas alrededor. Una de esas cosas, el calzado. Me encanta, pero abrigarla con unas sobrecamisas, las típicas sobrecamisas de cuadros que han estado tan de moda en temporadas anteriores. Esta idea es la que yo usaría, es la que se acorde a mi estilo. Pero vamos a retomar la anterior para ponerle una chaqueta sahariana más clásica que puede ser el estilo de otras de vosotras. Cualquier chaqueta cortita que tengáis parecida os iba a quedar bien. Ahora que estoy viendo el nudo por detrás, quiero recordar cómo hacer un nudo de una sahariana, de una gabardina, de un trench, de un abrigo, de manera estilosa. Tanto para brochártela por delante como para llevarla abrochada por detrás cuando la llevamos abierta. Simplemente tendremos que rodear nuestra mano por uno de los dos extremos de la lazada. Vamos a darle dos vueltas y meteremos ese extremo por dentro y se habrá creado como un túnelcito, como un círculo por donde meteremos el otro extremo. Tiramos y ya veis lo bien que se queda el nudo tan colocadito que parece que está dibujado. Eso es lo que a nosotras nos pega, llevar las cosas en condiciones. Y vamos a por la tercera capa, vamos a ponernos un abrigo de corte oversize y si tiene color pues mejor que mejor porque ya que hemos metido tanto neutro, vamos a darle vidilla a esto. Ya sabéis que introducir colores vivos, potentes, alguna nota llamativa, es uno de los tips que se usan en asesoría para modernizar un outfit. ¿Por qué he dicho abrigo de corte oversize? Porque estamos hablando de una tercera capa y un abrigo estructurado y entallado es que no te va a caber. Si lo vas a llevar por los hombros, perfecto, pero si te lo quieres poner es mejor que tenga este corte para que no tengas problema con todo lo que llevas debajo. El abrigo rosa es el famosísimo que se hizo viral de la colección de Paula Echevarría. Ya todas lo conocéis y estoy encantada de habermelo comprado, pero lo estoy sacando porque cada vez que me lo pongo siempre hay alguien que me dice ¡Ay, pero que yo lo toqué y tiene muy mala calidad! ¡Ay, pero es que...! Ubiquémonos, amigas. No puedes esperar de este abrigo lo mismo que esperamos del abrigo azul marino que os acabo de enseñar de Massimo Dutti. Entre otras cosas es porque uno vale 250 euros y este vale 40. Y os puedo asegurar que por 40 euros es un abrigazo. De momento no me ha salido ninguna bolita, pero estoy preparada para que le salgan. Y en el caso de que lo hiciese, si me ha durado dos temporadas, pues dos temporadas que he amortizado 40 euros que me ha costado el abrigo. Esa es la mentalidad que se tiene que tener cuando se compra en una tienda low cost. No puedes pensar que estás comprando en Carolina Herrera prima. A ver, este abrigo ya está agotado. Esto lo estoy diciendo para la próxima vez que nos puede ocurrir que estemos en duda de si comprarnos algo baratito o algo menos baratito. Si optas por el económico tienes que hacerlo a sabiendas de que puede que no te dure, puede que le ocurra algo y no puedes esperar más de lo que te puede dar. Y vamos a volver otra vez a la propuesta del jersey camel. Porque quiero dar opción a las que seáis un poquito menos atrevidas con el color y el abrigo fucsia sea tu match para vosotras. Vamos a hacer otra combinación y el negro forma un trío maravilloso con el camel y con el denim. Métele complementos de este color. Un pañuelito, por ejemplo. Bueno, ya que estamos, os voy a enseñar una forma que tengo de ponérmelo. Porque ya sabéis, amigas, que aquí no sale nadie con las manos vacías. Doblamos el pañuelo por la mitad y lo pasamos por detrás de la nuca, introduciendo uno de los dos extremos por la doblez que hemos hecho en el otro lado. El kit de la cuestión está en el giro que se hace ahora, creando otro nuevo circulito por el que vamos a pasar el otro extremo del pañuelo. Tiramos, colocamos a nuestro gusto y ya está. Es una manera estupenda de usar los pañuelos más delicados, de seda 100%, a los que no quieres hacerles nudos para que no cojan forma o se estropeen. Nos cambiamos los complementos, las botas en color negro, estas de estilo cowboy, son prácticamente planas. No hace falta llevar tacón, con llevar algo como esto de 3 centímetros ya se debe a ver más estilizada. También el cinturón, que aquí sí que quiero puntualizar, es de Valentino Garabani. Que no es lo mismo que Valentino Vax. La verdad es que no se me ocurrió que tenía que puntualizar esto, pero cuando en Instagram dije que llevaba el bolsito de Valentino, la gente me dijo, pero ese no es el Valentino auténtico. Pero ese bolso es falso, ¿no? Por favor, acláralo. Los dos son auténticos, lo que pasa es que son diferentes firmas. Valentino Garabani es un diseñador italiano mundialmente conocido. Es una firma de los más top que hay. Y Valentino Vax no es low cost tampoco, porque low cost es Zara, pero es, vamos, algo muchísimo más asequible. Este bolsito puede valer 60 euros así. Que no es el bolso ni de Parfua ni de Zara, ya estamos hablando de un nivel más altito, pero tampoco es el otro. Y aclarado queda. Me pongo mi abrigo negro para completar este outfit y abrigarlo un poquito. Y ya tenemos ahí una idea diferente a las que hemos visto antes para usar nuestra falda vaquera. Me sigo quedando con las botas negras para ponerme ahora el jersey de rayas de estilo navy, que es otro básico, basiquísimo. Y que es otra de las ideas que más he estado viendo cuando he estado buscando inspiración. Hay que tener en cuenta que ese tipo de rayas van a ensanchar visualmente la figura. Que no te importa para adelante como las de Alicante. Pero si ese no es tu caso y no quieres verte tan aumentada, puedes probar varias cosas. La primera es usar la raya invertida. En vez de usar esta en la que el color protagonista de fondo es el blanco roto o el beige, llevar esta en la que el color protagonista es el negro, es más oscuro. Aún así, os aconsejaría que buscaseis uno en el que la raya clarita sea lo más fina posible. Por ejemplo, como este de aquí. La segunda opción es usarlos con escotes bastante amplios, escotes de pico sobre todo. Y la tercera es directamente no usarlos. No hace falta usar todo a costa de no vernos favorecidas. Hay tantas prendas para elegir, tantos básicos para elegir. Es absurdo llevar algo que te hace más ancha cuando te está creando una desproporción en el cuerpo. Voy a completar el outfit con la biker de cuero que creo que le da mucho rollo. Y también introducimos en el vídeo un estilo diferente a los que hemos visto anteriores. Y sé que muchas de vosotras estaréis diciendo que en vuestras ciudades no podéis ir así con una biker y punto. Porque hace ya mucho frío, bueno, os aconsejaría desde luego a llevar siempre camiseta interior térmica. Y hacer algo que estoy haciendo un montón últimamente y que se lleva muchísimo. Y es la de usar estos chalecos acolchados encima de vuestra biker o de vuestra chaqueta vaquera o incluso de vuestros abrigos. Yo me los pongo encima del abrigo negro. Evidentemente te lo puedes poner también debajo, pero el rollo que te da cuando te lo pones encima cambia, ¿eh? Te animo a que lo pruebes. Tenemos que ser conscientes de que como es tan gordito, no todas las capas exteriores admiten algo así debajo. Así que encima queda fenomenal. Sobre una gabardina, sobre cualquier chaqueta un poquito más fina que quieras abrigar, quedan súper chulos. Bueno, ya lo estáis viendo en la imagen. Este es de Stadivarius, la talla M. Cuesta 26 euros, bueno, o costaba porque yo me lo compré antes de las rebajas. No sé si sigue estando o no, ahora lo buscaré y lo dejaré por aquí si acaso. He hecho un máster en chalecos, si no me he comprado 8 o 10, no me he comprado ninguno. Al final me he quedado con este por varios motivos. Por cortito, cuanto más cortito, más mono queda y porque es el que aporta menos volumen. También es cierto que los hay más bonitos, con el acabado efecto piel o con la cremallera oculta, pero que no cumplen esas características que os acabo de enumerar y que para mí son prioritarias. Vamos a cambiar totalmente de estilo y vamos a ponerle a nuestro ejercicio de rayas una camisa debajo. Vamos a hacer algo más clasiquito y más señora costeada. Con los zapatos de salón en nude, que muchas de nosotras tenemos ya como fondo de armario. Un bolso más clásico, como este inspiración del Birkin de Hermès. Pero yo personalmente, como usaría esta propuesta, es con los zapatos de puntera negra, con los de estilo Chanel. Que para mí son otro básico, cierto es que ahora en invierno se usan poco, pero en cuanto empiece a entrar el calorcito en la primavera, es el básico que prácticamente puedes usar cada día. Es un clásico que nunca deja de fabricarse, va con todo y además es comodísimo. No lo he grabado porque se me está ocurriendo ahora, pero aquí encima te pones la bardina, te pones tu trench y vas ideal. No podemos terminar el vídeo sin hacer un total denim, que es otra de las formas en las que más se usa una falda vaquera. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que la camisa vaquera, para usarla por dentro, tiene que ser muy finita, tiene que ser fluida de tejido de denim, pero finita. Porque si no, os va a hacer bultos por todos los lados, además de resultar súper incómoda. Me he puesto unos botines cortitos porque sé que las botas de caña alta, o bien las que tienen una tallita más grande o el gemelo muy ancho, no pueden usarlas porque les aprieta mucho, o bien no te ves favorecida con ellas porque sientes que te achata la figura. La mejor manera de usar faldas de largo midi o por la rodilla incluso, es con botines color nude, de un color que no contraste con tu piel. Cuando hablamos de color nude, no hablamos de color camel o bisón o topo, hablamos del color de tu piel. Lo digo porque a veces me escriben chicas con pieles más morenitas, con pieles más oscuras, que me dicen ¡Ay, pues yo es el zapato! Claro, hija, si es que tú tienes que usar el que sea más parecido a tu piel. Hay uno en Zara, ahora mismo, que es muy parecido al que yo tengo, pero especialmente adecuado para las chicas que tenéis la piel más oscura. Es el que menos va a contrastar. No tiene por qué ser ese en concreto, ¿eh? Es un ejemplo que os estoy poniendo que está actualmente en tienda. También está en tienda este. Este concretamente no porque es de Stradivarius, pero uno que es primo hermano que se puede comprar actualmente. No me acuerdo por dónde iba. ¡No! Que hacía mucho tiempo que no me pasaba esto. Un momento. Jersey de rayasín, salones... ¡Ah, ya! Por la camisa denim y el por qué no uso cinturón. Aunque realmente creo que no he usado cinturón en otros outfits durante el vídeo. Pero, especialmente en este, no lo hago para no acortar visualmente la figura. Si a ti te da igual, ponte el cinturón que quieras. Pero si quieres verte más estilizada, ese es uno de los truquitos que debes usar. O no ponerte cinturón o ponerte uno que no contraste mucho con la ropa. Y os quejaréis del vídeo que estamos teniendo hoy, ¿no? Lleno de trucos, de tips, de asesoría. Esto se me está yendo de las manos y yo ya no sé qué voy a contar otro día. Ay, pero os tengo que enseñar este abrigo que es el que me quedé... A ver, un momentito, os pongo en antecedentes. Esta semana os pedí ayuda por mis redes sociales preguntando qué abrigo acolchado me quedaba. Tenía dos, uno veis, y este camel, y tengo que deciros que ha ganado por mayoría aplastante el camel. Es de Stradivarius, lo he comprado rebajado. Pero aportan mucho volumen. Con ellos parecemos el muñeco Michelin, un nórdico con patas, una albóndiga sin terminar de hacer, o un gusano de seda que todavía no ha salido del capullo. Pero es que son tan calentitos y están tan en tendencia, bueno, que ya es el segundo que me compro. El año pasado fue el verde kaki y ahora el camel. Estas son las cosas que solamente pueden entender las que se llamen Vicenta, como yo. Y hablando de tendencias, me gustaría resaltar la corriente Apre Ski, de la que ya hemos hablado anteriormente. Uy, por favor, qué calor, pero es que no me lo puedo quitar porque quiero explicar una cosa. Es que me estoy asando, la verdad. Bueno, céntrate, chinchas. La moda que se usa después de esquiar en la sierra, en la montaña, en las estaciones de esquí, está en la calle. Toda esa corriente se lleva ahora en cualquier ciudad. Y estos abrigos acolchados son una muestra de ese estilo. Tanto es así que la mayoría, este año, vienen con estos tirantes que estáis viendo aquí, que se han usado siempre en los plumones, en los plumíferos de esquiar, para que cuando te lo quites no lo tengas que llevar en la mano y se quede así, colgando por detrás. Bien, eso es algo muy habitual que se ha hecho en esas situaciones y que en nuestra vida diaria, bueno, puede quedar chulo, le puede dar un rollo en los chaquetones cortitos. Pero ¿me podéis explicar, amigas, qué significa esto? ¿Qué significa poner tirantes en un abrigo colchado que vas por la calle andando como si fueras la reina del mambo? ¿O la Capitana América en invierno? Lo peor es que hay gente que lo lleva así. Yo me siento como una tortuga. ¿A qué es verdad? ¿Sabéis lo peor? Que no sería la primera vez que yo me río de una tendencia y al final acabo usándola. Estos abrigos, por ejemplo, era algo que yo odiaba. No veía la necesidad de aportar ese volumen al cuerpo. Y ahora, por ejemplo, me encanta. Y en la ciudad donde vivo, que raro es el día que no estamos abajo cero, pues... ¿Qué queréis que os diga? Me viene fenomenal. Ahora, si me veis algún día con el abrigo colgando como si fuera una mochila, por favor, por favor, tirarme de las orejas. Yo lo haría por vosotras. Ya tenéis todo lo que necesitáis para sacar del armario vuestra falda vaquera. Espero que os hayan servido todas estas ideas. Y si no, al menos que hayáis pasado un ratito entretenido. Y os dejo puesto de ver ese porque el vídeo del armario cápsula de invierno está al caer y me gustaría que refrescaseis un poquito la memoria con los básicos de invierno que os voy a dejar aquí al lado simplemente para que toquéis la foto y ya vayáis directas. Sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua! 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 ¡Suscríbete!